Salmos de Alabanza y Confianza en Dios Salmo 23 El Buen Pastor Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 27 La Confianza en Dios Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿a quién temeré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 34 La bondad de Dios Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Engrandeceré a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad, y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 103 La misericordia de Dios Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias, quien sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 139 El Dios que nos conoce. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 148 La alabanza de la creación Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle, sol y luna, alabadle, vosotras todas, estrellas luminosas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó, y fueron creados. Los hizo firme para siempre y perpetuamente, les dio ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, vosotros los grandes monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y vapor, viento de tempestad que ejecuta su palabra. Salmo 150 La alabanza a Dios en todo momento. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya.